El programa con el número 40 de vueltas de las alegrías son las que después se quedan con la coxunidad se quedan con la coxunidad y 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 se quedan con la coxunidad por favor, favor, favor yo no me voy a pudir señor, siga en vosotros y ahora vamos a hablar Odeu que heu fet todas las cosas en sabiesa y a la vuestra benedicción que heu concebido a lo que ha creado en la vuestra imagen, en el dominio de los animales. Esteneu benignamente la vuestra dreta y que estos animales nos ayuden a nuestras necesidades y que a nosotros, los vuestros serventes, auxiliazamos a nuestros dones. Nosotros deseamos confianza desde el ser en Jesús y nuestro Señor. ¡Adeu! 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 ¡Adeu-vos en el pau y disfruteu! ¡Adeu! 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 ¡La Catrón del Pobre, Nido! ¡Adeu! 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 ¡Gracias!